Lírica del Jazz Adulto Whitley Dance Studio KB Profesora Karina Bianchini ¡Vamos! Lírica del Jazz Una máquina de pensar en ti Eso es lo que sabía Que yo lo fui Sabes que me está matando Esas maras crees La destinación Es un deseo sin ver Cada día llorando Tengo conmigo Fundo lógica De hacer mis vidas sin ti Que el que me haga no inclusive No puedo dar un rey sin vivir Que vuelves a mí Vuelve al abrazo Tocándote Y ahora todo lo importante es que vuelvas a mí, vuelvas a mí, vuelvas a mí, prometo que un día es así Y ahora todo lo importante es que vuelvas a mí, vuelvas a mí, vuelvas a mí, vuelvas a mí, vuelvas a mí Y ahora todo lo importante es que vuelvas a mí, 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 vuelvas a mí Y ahora todo lo importante es que vuelvas a mí, vuelvas a mí, vuelvas a mí, vuelvas a mí, vuelvas a mí. Y aunque me haya dado inclusive, no puedo creer sin vivir Que vuelvas a mí, vuelvas a mí, vuelves, no me tortures más ti